Como dices con el reporte completo del pronóstico del tiempo, el termómetro actual marcando los 34 grados centígrados, un viento en los 8 kilómetros por hora, la humedad alrededor del 46% y la presión atmosférica marcando los 1.012 milibares. Para este día quedó descartada la posibilidad de lluvia, no hay precipitación, pero un día extremadamente caluroso con algo de bochorno presente. Vamos a ver con nuestros vecinos de la región noreste qué es lo que marca. Bueno, podemos ver desde los 32 grados para Ciudad Victoria, 32 para Allende, 35 Sabinas Hidalgo y 36 hasta Nahuac, Colombia y 37 Miguel Alemán. Bueno, días extremadamente calurosos como lo habíamos platicado. Para esta noche el termómetro marcará los 30 grados centígrados, tendremos escasa nubosidad, sobre todo aquí en la Sultana del Norte. Para el día de mañana el termómetro tendrá una mínima de 21 grados, valor máximo de 32. Le adelanto que tendremos precipitaciones a partir del día de mañana hasta el día sábado, arriba de un 40%. Señor y señora, organice sus días porque esta precipitación posiblemente esté acompañada de actividad eléctrica. Vamos a observar a detalle en los próximos cuatro días, que es lo que podemos ver, bueno, para el día jueves. Temperatura máxima 35 grados, es que hay un canal de alta presión, un centro de alta presión que predomina estas altas temperaturas. Día viernes, temperatura máxima 32 grados. De esta misma manera, para el día sábado, un 50% de probabilidad de lluvia, como le comento, acompañado de actividad eléctrica. Día domingo, temperatura máxima, que el termómetro marcará los 33 grados centígrados. Vamos a observar a detalle. Bueno, primero que nada, se acerca un nuevo frente frío y esto es lo que pasa cuando hay choque de aire caliente con aire frío. Bueno, provoca la actividad eléctrica y este pronóstico de lluvia, que es lo que podemos ver de color verde. Es humedad proveniente del Golfo de México, que tendremos sobre todo Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Hay un canal de baja presión que está afectando actualmente en el occidente del país. Lluvias para Chiapas, principalmente acompañados de actividad eléctrica. Toda la gente que se encuentra de este lado pone que planear muy bien todas las actividades y sobre todo tomar todas las precauciones necesarias. Para este día tendremos una actividad, un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. La apuesta será a las 8.34 y por último, déjeme recordarle, la siguiente fase lunar, cuarto creciente, el próximo domingo 28 de junio a las 3 horas con 16 minutos. Hasta aquí tenemos el reporte completo del pronóstico del tiempo. Gracias por sintonizarnos y continuamos con...